¡Vean marido, teo rea! ¡Eres un fin o cae! ¡Vean la pata, se ganea! ¡Vean, yo, teo rea! ¡Síguete la pata, ea! ¡Pisas, si en te lo que! ¡Vean, la pata, ea! ¡Vean, ya, pa, 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 pa! ¡Vean, ya, pa, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!